Este breve video describirá lo que puede esperar al estacionar en Chalk Children's at Mission Hospital. El estacionamiento está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un playón que se encuentra en el campus superior. Hay dos estacionamientos. Mission Parking Nº 1 está ubicado en Crown Valley Parkway y Los Altos. Mission Parking Nº 2 está ubicado en Medical Center Road y Crown Valley Parkway. También hay un playón especial para estacionar en el servicio de urgencias. Cuando ingrese al área de estacionamiento, retire un ticket de la máquina. Hay un descuento disponible para los conductores de pacientes de Chalk Children's at Mission Hospital. Durante la admisión, puede obtener un sello de validación. Si su hijo se quedará durante un tiempo en el hospital, hay tarifas con descuentos para estadías de estacionamiento a largo plazo. Puede pedirle al encargado de cualquier casilla de estacionamiento un pase de estacionamiento a largo plazo. Soliódenos un pase de estacionamiento un pase de est的時候. Si su hijo se encuentra en el hospital, se encuentra en el hospital o con su funcionamiento o con su funcionamiento a las instituciones. Hola, ¿assistiin! ... ... ... ... Gracias.